Me es absolutamente un gusto hacer un comentario acerca de diplomatura porque todo lo que puedo decir acerca de diplomatura es absolutamente una maravilla. El concepto que han tenido en la selección de profesores, en la calidad de las clases y la relación con la gente, inclusive el grupo de gente que lo hace es absolutamente extraordinario. Han abierto millones de puertas y en este momento estoy atriburrado de libros con deseos de conocimiento como ni aún lo he tenido cuando he estado en una universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!